¿Usted es tu voz? ¿Usted es tu voz? ¿Usted es tu voz, Carlos Aguilera? ¿Sí? Ok. Él empezó el entrenamiento o el conocimiento de los nuevos productos de esta manera. ¿Y por qué de esta manera? Porque cuando nosotros ofrecemos el producto o lo vamos a usar nosotros mismos, tenemos que saber de qué se trata, qué estamos dando. Por ejemplo, las botellas. ¿Qué tenemos en las botellas? Un tío. ¿Alguien? ¿Quién dice que hay en esas botellas? Hay dioptivos. Eso es. Eso es la base de nuestro negocio, la base de nuestra salud. ¿Son qué? Los dioptivos. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. Y si pudiéramos tomarlo, mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a buscar esa nota y la vamos a memorizar. Entonces, aquí hay algo que yo creo que esto es verdad. No sé ustedes, pero aquí dice. Nosotros creemos que la naturaleza, ¿verdad? O sea, lo que yo creo, no lo hizo el hombre. Provee los reactivos que necesitamos para mantener y recuperar la salud. Aquí hay algo que es muy, muy, pero muy importante. Esto de aquí. Mantener y recuperar. ¿Por qué? ¿Por qué mantener? Si nos parece que estamos saludables, entonces vamos a usarlo. ¿Para qué? Para los pacientes saludables. Y si estamos un poquito, ¿cómo se puede decir? Desnivelados de salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuperar. La vamos a recuperar para sentir bienestar. Porque de eso se trata. Los bioactivos que dan, dan salud y bienestar. Eso es algo que hay que memorizarse. Entonces, ¿dónde realmente encontramos estos bioactivos? Exactamente. Ellos están ahí. ¿Con qué nombres son conocidos? Con el nombre de hiridoides. Ellos son unos bioactivos muy poderosos porque le dan salud al cuerpo. Protegen las células. Y como dice, ayuda a que las células que estén enfermas se regeneren. Y previene que las células sanas se enfermen. ¿Y quiénes hacen ese trabajo? Los bioactivos. ¿Y quiénes son los bioactivos? Los hiridoides. Esto es muy importante. Si nosotros no sabemos esta parte, ¿qué vamos a ofrecer a una persona? Una bebida de esas. ¿Cómo se lo ofrecemos? Esto tiene bioactivos que te protegen tu salud. O te ayudan a recuperar la salud. Eso es muy importante saber. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Aquí tenemos como estos hiridoides. Y es una lista muy chiquita. Realmente demasiado pequeñita. ¿Cuál es el beneficio que ellos proveen estos hiridoides? El noni, lo tenemos aquí. ¿Verdad? Esto es de... Estamos hablando aquí del extra. El blueberry o el arándano, tenemos en la segunda línea. Y la oliva, el extracto de la hoja de oliva, la tenemos en la tercera línea. Entonces, ¿alguien o todos vamos a tratar de oír un poquito, aunque sea de cada uno? ¿Ok? Pero un poco al paquillo lo puede. Anti-inflamatorio. Anti-terosclerosis. No podemos pronunciar. Anti-terosclerosis. Anti-atritis. Ok, quedémonos ahí. Anti-aterosclerosis. Anti-terosclerosis. Anti-terosclerosis. Una persona se vuelva a aterosclerosis. ¿Verdad? ¿Y qué es eso? Más adelantito lo vamos a ver. Porque esa está escondida, pero es un aporte súper importante en el cuerpo de una persona. Previene el cáncer. ¿Verdad? Protege la piel. Baja el azúcar. Protege el hígado. Algunas veces pudieron hablar que alguien hay que hacerle trasplante de hígado. ¿Verdad? Y que el hígado no le pega y que otro hígado y bueno. O sea que la persona tiene que decir bye. ¿Qué más es? Anti-oxidante. Anti-oxidante. Este también es muy bueno. ¿Cuándo comemos esto? Sin darnos cuenta. Cuando comemos ojos verdes como lechugas. Pero cuando lo lavamos en agua bien, bien tibia con un poquito de sal. Lo sacudimos ahí y vemos como espumita. Esa es las amebas. Esa es una lista demasiado pequeñita de lo que hace quien? Perdón. Tenemos el arándano. Alivia los dolores. Preventiva del cáncer. Previene hongos. ¿Ok? Esta palabra de aquí. Eso quiere decir hongos. Previene contra la pérdida de la memoria. Y es diurético. Es buenísimo, ¿verdad? Que hace el extracto de la hoja del olivo. Hace más o menos los mismos beneficios. Y yo personalmente pienso que el científico que juntó estas tres sustancias buscó exactamente las que son similares. ¿Para qué? Para dar más apoyo. Para dar más fuerza. ¿Verdad? Baja el azúcar. Baja el colesterol. Ayuda cuando la persona tiene hipotiroidismo. Que después lo vamos a ver. Antihistamínico con las alergias y todo eso. Realmente la lista de beneficios es muy larga. Es muy grande. Y pues no tenemos tiempo para aprender una metoda, ¿no? Bien, vamos a seguir. Entonces, ya sabemos que son los bioactivos. Que son los meridoides. Entonces, los bioactivos son la plataforma, o sea, la base, la seguridad de que el producto, que esta bebida, que ofrecemos o la tomamos, es efectiva. Al 100% o quizás, yo diría más del 100% porque realmente es demasiado bueno. Lo que es importante es saber. ¿Qué es la base de las bebidas? Los bioactivos. Por eso se llama la plataforma. ¿Ok? O sea, son la base. Y como otra vez, ya Charlie nos enseñó esto. ¿Verdad? ¿Qué dice aquí? Que son los bioactivos. La plataforma de los bioactivos. ¿Por qué? Segura. Segura. Por origen natural. Y científicamente comprobado. ¿Ok? La verdad es que hay otras compañías que sacan otras cosas que no llegan ni a dos pilares de esas. Esto es muy bueno también memorizarlo. Para cuando la persona dice, ¿y qué tan bueno es esto? Mira. No hay compañía que usted diga esto. Solo esta. Se dice, oh, es muy bueno. La botellita es linda. Y ese tipo de cosas. Pero no te dice realmente la base del producto. ¿Ok? ¿Qué pasa con ellos? Realizado, estudiado, en 14 estudios clínicos en humanos. Y aparte de eso, yo estuve mirando, la investigación científica que hay es interminable. Todo que, a base de los iridoides del noni. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Tenemos nuevos bioactivos en la plataforma. ¿Ustedes ven alguno que sea parecido, diferente? Yo diría que todos. Casi todos. ¿Verdad? Hay dos nomás que son conocidos. Dos, tres. Tenemos el noni, tenemos el arándano y tenemos la hoja de oliva. Los demás, todos son nuevos. Son nuevos y son útiles. O sea, el científico que realizó esto, él estuvo siempre buscando los iridoides, las otras plantas medicinales, qué beneficio proveían. Y por algún motivo, él vio todo eso y por eso los puso. ¿Verdad? Y aquí tenemos, ¿qué cosas? El silio, la fibra. O sea, todo esto es muy importante que uno lo sepa. Bueno, luego, ya mismo vamos a hablar de esto, del pescado. ¿Verdad? La sustancia del pescado. Ese pescado, esta sustancia tiene que ser sacada de un pescado como ustedes lo ven ahí, azul. Porque si es amarillo la piel, no sirve. O si es sacado de un vegetal, será bueno, pero no tiene el beneficio que buscamos. Gracias.